Pero tercero, Japón descubrió que la riqueza más grande de una nación no es su oro, petróleo, flores, cafés, esmeraldas, son los principios, son la gente, la gente con principios es la riqueza más fuerte de una nación. Claro, esto no gusta, esto de la coherencia no gusta porque es el camino de la integridad y es lento. Cuando hay coherencia entre lo que hago y lo que digo, cuando realmente hay coherencia, el éxito es lento, pero es firme, vale la pena. Mira, si yo hago un libro que diga cómo hacerse rico en tres semanas, cómo hacerse rico en tres semanas por Yokoi Kenji, el secreto del samurái, wow, tres pasos no, medio paso para hacerse rico, entre más fácil el título más se vende, ¿sabía? Adelgace comiendo, y ahí si lo compra todo el mundo. Un libro así, bien delgadito, hágase rico en tres semanas con el método fácil del samurái, medio paso para hacer, uff, lo vendo como arroz. Pero si yo hago un libro que diga la verdad, cómo hacerse rico en 20 años, con los 146 difíciles y duros procesos de la disciplina, ningún secreto cabezón, lo que usted ya sabe pero con coherencia. No lo compra nadie, ¿sabe por qué? Porque esa es la verdad.